Vamos a observar lo que están haciendo algunos candidatos que simplemente apelan a las emociones. No hay propuestas, lamentablemente, de parte de diversos candidatos y candidatas de distintos partidos, no hay propuestas. Simplemente bailes, ocurrencias, están tratando de jalar votos con este tipo de actos que simplemente los exhiben como son. Ahora, el candidato de RCP al gobernador de San Luis Potosí, este que es apodado El Tecmol, un empresario, José Luis Romero, hizo el siguiente striptease. Vamos a ver. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y bueno, pues, ya sin mayor comentario, se exhiben sin ideas, sin propuestas, simplemente con ocurrencias. Algunos quieren obtener el triunfo, los votos, las simpatías populares. Hay otro asunto relevante, reciente.